Me voy, me voy, me voy, conté a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración ¿Quieres jugar conmigo al gato y al ratón? Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Sin consideración, al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración A los caballos, chaparrita ¡Arreba yo! Me voy, me voy, me voy, conté a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, me voy, conté a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la culpa, entonces ¿de quién es? Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor